La Máquina Deportiva, con Ángels y Fuentes al comando Con Enrique el Tico Fernández Trayéndoles toda la emoción del fútbol, con el estilo de campeoneones La Máquina Deportiva, no te la pierdas con Ángel y el Tico Hola, hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos en este jueves 23 de mayo del año 2019 Señoras y señores, sean bienvenidos a la Máquina Deportiva.com porque es donde hay deportes ¡Ahí estamos! ¡Vámonos con el reporte del deporte! La FIFA ha decidido que el próximo campeonato del mundo, que se disputará en Qatar en el 2022 Tendrá 32 selecciones participantes y no 48 como se pretendía La FIFA, que anunciará oficialmente esta decisión el próximo 5 de junio en París Ha descartado la ampliación por problemas políticos y de logística en el país La Copa Oro está por dar inicio este junio 15 Es la fecha indicada para que el campeonato por la supremacía de la CONCACAF empiece Y la Major League Soccer ha tomado protagonismo en esta competición Pues al parecer, se ha vuelto la casa de los latinoamericanos Y es que casi 80 futbolistas provenientes de la MLS Tendrán participación en la edición 2019 de este torneo Estados Unidos es el equipo nacional que más jugadores ha convocado Ya que 24 de sus futbolistas pertenecen a la liga estadounidense Canadá persigue de cerca a los Estados Unidos con 18 seleccionados Mientras que México solo ha llamado a 3 El resto de los 33 futbolistas se reparten entre Jamaica, Honduras, El Salvador y Costa Rica Trinidad y Tobago, Panamá, Haití y Martinica La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Pidió a las 16 naciones participantes de este torneo Una prelista de convocados compuesta por 40 futbolistas Pero esta tendrá que ser reducida a 23 hombres por país o selección El seleccionador de Costa Rica, el uruguayo Gustavo Matosas Presentó la lista de convocados para el amistoso del próximo 5 de junio Como visitante frente a Perú En la que destaca la ausencia del portero Keylor Navas Keylor se encuentra en una situación muy complicada Aparentemente saliendo del Real Madrid No está en las mejores condiciones para formar parte de la selección No se siente con la total concentración para venir Dijo Matosas en conferencia de prensa El ex futbolista mexicano Rafael Márquez Cinco veces mundialista Se despidió de la presidencia deportiva del Atlas Club Donde inició su carrera en 1996 Márquez dejó su puesto directivo dos días después de que la mexicana TV Azteca Una de las mayores productores de contenido para televisión española en el mundo Alcanzó un acuerdo para que el grupo Orlegui sea propietario del Atlas La selección de fútbol de Paraguay jugará un partido amistoso con Guatemala el 9 de junio Como parte de su preparación para la Copa América confirmó la asociación local El juego se disputará en el estadio defensores del Chaco de Asunción Cuatro días después de un amistoso ante Honduras Paraguay integra al grupo B en la primera fase de la Copa América de Brasil Junto a Argentina, Colombia y Catar Su debut será ante el campeón de Asia el 16 de junio en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro Aquí está Ángels y Fuentes informándote del deporte junto a Carnicerías Jiménez ¡Cuatemala! ¡Cuatemala! ¡Canala! ¡Es Guatemala mi patriadora! ¡Feliz Jueves 23 de Mayo! Año 2019 en vivo y en directo desde la cordillera central de Eurocobis, Puerto Rico Yo soy Ángel Aníbal Cifuentes Para hablarles de deportes a nombre de Carnicerías Jiménez de Chicago Melros Parque, Chicago Addison, Wheeling localizados también en la avenida Nore en la Fullerton y Belmont y Laramie señoras y señores vamos a hablar de deporte se llegó la hora se llegó la hora se llegó la hora esta noche allá en el estadio El Volcán de Monterrey, México el primer partido de la gran final Tigres recibiendo a los Esmeraldas de León los Esmeraldas de León visitando a Tigres esta noche 9 de la noche hora de México 10 de la noche hora de Nueva York 10 de la noche hora de Puerto Rico vaya partidazo el primero y en Guatemala también esta tarde en Malacatán en Malacatán el equipo de Toros de Malacatán recibe a los Panzas Verdes de Antigua Guatemala en el primero de dos Esmeraldas viajan a Monterrey a jugar contra Tigres esta noche y el de retorno el domingo por la noche en León Guanajuato y Antigua viaja esta noche a jugar contra los Toros del Malacateco en Malacatán y el domingo a la una de la tarde el partido de vuelta vaya vaya encuentros no apto para Cardiacos si señoras y señores y como si fuera poco se acerca el mes de los grandes acontecimientos viene la Copa América viene la Copa de Oro viene el Campeonato Sub-20 FIFA Polonia 2019 y precisamente el día de hoy jueves arranca en Polonia el Campeonato Mundial Sub-20 le digo quienes forman y quienes participan en dicho campeonato donde seguramente va a acaparar la atención la juventud que milita en muchos equipos del fútbol premier tanto en Inglaterra como en Polonia como en todas partes de Europa y Sudamérica le digo como están las cosas señoras y señores el Campeonato Sub-20 de FIFA en Polonia 2019 arranca hoy el grupo A lo forma Colombia Polonia Senegal Tahití el grupo B Ecuador Italia Japón México el grupo C Honduras Nueva Zelanda Noruega y Uruguay grupo D Nigeria Qatar Ucrania y los Estados Unidos Grupo E Francia Mali Panamá y Arabia Saudita y el grupo F Argentina Corea del Sur Portugal y Sudáfrica estos son los países que serán protagonistas a partir de hoy de el Campeonato Mundial Sub-20 Polonia 2019 2019 y por cierto hoy hoy jueves México su primer partido será contra Italia juega también Ecuador contra Japón Colombia juega contra Polonia Taití Taití contra Senegal y Japón contra Ecuador repito México Italia Japón Ecuador Polonia Colombia Taití Senegal y Japón precisamente Japón Ecuador como había dicho y mañana viernes digo el viernes mañana viernes juega Honduras Nueva Zelanda Uruguay Noruega Estados Unidos Ucrania y Qatar contra Nigeria Así están las cosas en el Campeonato Sub-20 que arranca el día de hoy por allá por Polonia la tierra polaca la tierra que vio nacer a nuestro inolvidable Papa Juan Pablo II Señoras y señores y en el béisbol de las grandes ligas los cachorros juegan esta tarde frente a los Piles de Filadelfia y el equipo de los media blancas sigue jugando por allá por Houston en el más reciente partido los cachorros le ganaron a Filadelfia 3 a 2 a ver cómo nos va esta tarde 2 de la tarde tiempo de Chicago Cubs contra Phillies en el Brickley Field de Chicago los media blancas juegan esta noche allá en Houston y en el básquetbol profesional de los Estados Unidos el equipo de Toronto igualó la serie a dos victorias por equipo el que gane cuatro pasa la gran final y enfrentará por el título a los Golden State a los guerreros de Golden State pero hablemos del partido Toronto Milwaukee el equipo de Toronto dominó 120 a 102 a Milwaukee con una actuación soberbia de Kaylee Lowry que marcó 25 puntos y la serie está dos victorias por equipo dos más para cualquiera de los dos equipos y están en la final señoras y señores en vivo y en directo desde Orocovis Puerto Rico y a nombre de Carnicería Jiménez de Chicago yo soy Ángel Cifuentes Enrique El Tico Fernández es una garganta llena de fútbol llévatela Tico llévatela Tico Fernández que equipazo se manda la máquina deportiva con Ángel Cifuentes Enrique El Tico Fernández haciéndote vibrar con sus narraciones coordinando todo te informan del fabuloso mundo del deporte la máquina deportiva Mucha Libre Internacional en Gali información en pantalla no te la puedes perder On this day in sports history is brought to you by Arch K Insurance In 1981 Puerto Rican boxer Wilfred Benitez becomes the youngest at 22 years old three division world champion in history by knocking out WBC world super welterweight champion Maurice Hope in the 12th round in Las Vegas Nevada In 2013 Patrick Roy named head coach of the hockey team Colorado Avalanche his former team where he won two Stanley Cups In 2018 National Football League owners approved new NFL National Anthem policy whereby players required to stand if they choose to be on the field for pre-game presentations to ease tensions with the United States President Donald Trump On this day in sports history was brought to you by Arch K Insurance Señoras y señores hasta aquí llegamos por el día de hoy como siempre le dejamos la invitación ahí sobre la mesa para que nos acompañe mañana viernes cierre de semana aquí en la maquinadeportiva.com porque es donde hay deportes ahí estamos y a todos y todas que hoy están celebrando su cumpleaños felicidades con su permiso que la pasen bien chao pura vida viene happy birthday thank you honey happy birthday hey ajá where's the party right here baby